6 7 0 0 83. Pueden llamar también porque nosotros vamos a estar entregando mochilas el día 2 de agosto, domingo 2 de agosto, vamos a estar entregando mochilas con útiles escolares para el regreso a la escuela porque es, yo estaba hablando con una persona el día de ayer, ayer en una conversación que teníamos y es inevitable que los jóvenes regresen a la escuela. ¿Por qué? Porque el contacto con la relación, correcto, eso da fortaleza, eso le quita el pánico, el miedo a las personas. Hay personas que no pueden hablar, no pueden hacer una oratoria. ¿Por qué? Porque no tienen contacto con la persona, no tienen relaciones. Entonces es bien importante que los jóvenes vayan, los jóvenes niños vayan y hagan el contacto en la escuela. Y a lo mejor me decía él que en el lugar de donde era él, iban a regresar a la escuela. Creo que era de Georgia, creo que es de Georgia. Iban a regresar a la escuela híbridamente, o sea que un día sí, un día no. El día lunes iban a ir a la escuela, el martes no. El miércoles un grupo iba a ir, otro grupo iba a ir el jueves. O sea, a estar turnándose para que no haya ese contacto tan directo. No es que van a ir unos en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche, no. Sino que unos sí, otros no. Y otros iban a estar estudiando en casa a través de la computadora. Yo creo que eso es lo que le llaman híbridos y bien importante porque va a haber una relación y nosotros vamos a colaborar con esa mochila. A todos esos empresarios de la empresa privada que quieran colaborar con nosotros para darle una mochila a un joven, pues se pueden comunicar con nosotros también para que nos puedan ayudar. Una de las compañías que ha sido partícipe, Mia Carpentry, que siempre ha estado colaborando con nosotros también en esta época que nosotros nunca nos hemos ido del aire. Siempre hemos estado a través de la línea telefónica en nuestros programas también, que lo hacemos unos aquí y otros los hacemos en vivo a través de la línea telefónica, pero estamos saliendo al aire. Nos han colaborado ellos, nunca nos han dejado y Mia Carpentry en el 786-205-8215. Los señores siempre han colaborado con nosotros y nosotros tenemos, cuando tú necesitas algo de reparar en tu casa, una cocina o algo, nosotros incondicionalmente recomendamos a las personas que colaboran con nosotros. Y el profesionalismo de Mia Carpentry es excelente. Puede también buscar en su Instagram todas las fotos de esos proyectos que han hecho, no solamente comerciales, sino residenciales, closet. Tu perfecto hogar, ese hogar que tú tienes así de pronto que te gusta, pero lo quieres remodelar, bueno, tienes que llamarlos a ellos, Mia Carpentry. Y vamos, Giovanni, a unos mensajes justamente de nuestros colaboradores para que ustedes conozcan y apoyen esas personas que localmente también ayudan a la comunidad. Regresamos breve. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias.